Adelante, video. 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 Fue líder de la comunidad y era encargado en el municipio de la coordinación de todos los comités de abastecimiento y producción de los CLAP. Igualmente queremos informar que en el Estado de Barina, en horas de la mañana, a las 6 de la mañana específicamente, falleció el joven Jason Natanel Mora Castillo, de 17 años de edad. Se encontraba en la población de Ciudad Bolivia, en el municipio Pedraza del Estado de Barina. Este joven se encontraba también en una manifestación, originándose una confrontación, una situación irregular, y recibió un disparo en la región infraorbital derecha, sin orificio de salida. Y, lamentablemente, hoy a las 6 de la mañana, falleció en el hospital Luis Razzetti de Barina. En estos casos, ya el Ministerio Público ha tomado todas las acciones para dirigir el proceso de investigación, así como también los funcionarios del 6CPC, todas las experticias isométricas, planimétricas e investigaciones de campo, para dar con los responsables. Quienquiera que sea, va a asumir la responsabilidad de estos lamentables hechos. Igualmente, queremos informar que en Mérida, en el lugar del sector El Caney, en la calle principal, Villa Pueblo Llano, en la parroquia Las Piedras, municipio Cardenal Quintero de Estado de Mérida, lamentablemente, estos grupos terroristas le quemaron una vivienda al ciudadano José Ramón Quintero González, de 60 años de edad, de profesión artesano, y le destruyeron en su totalidad la vivienda rural que tenía allá en ese sector que se llama Pueblo Llano, y por eso hay dos personas detenidas, convictas y confesas, quienes causaron estos actos vandálicos con este señor artesano de la zona. Se incautaron conjuntos de evidencia de interés criminalístico, que servirán como elemento criminalístico para su juicio, son Jorge Luis Ramírez Becerra, de 26 años de edad, y Eneida María Ramírez Becerra, de 44 años de edad. Y al gobernador del Estado está haciendo todas las coordinaciones, para lograr que este ciudadano nuevamente tenga su vivienda, que está siendo articulada por la gran misión Vivienda Venezuela.